Chavales, tendréis el link en la descripción para apoyarme con mi código de creador y ganar recompensas extra. Simplemente tendréis que loguearos con vuestra cuenta del juego, darle a support y darle a yes y con esto ya directamente podréis obtener códigos y recompensas extra que me da el juego para vosotros. Dentro vídeo. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Estamos aquí en un nuevo vídeo sobre Leveling Anise y el día de hoy os traigo muy buenas noticias porque nos van a dar unas recompensas muy importantes del nuevo evento. Ya sabéis que hay un nuevo evento aquí que tenemos, fabricar artefactos, que ya os trajo una guía, la tenéis subida en el canal, la guía del evento de artefactos, de cómo craftear los artefactos y tal. Sabéis que necesitan estos tickets, que solamente hemos tenido dos y me diréis, ¿cómo se consigue? Bueno, lo expliqué en la guía. Os quiero avisar de que han dado un ticket de creación de artefactos, que justamente el vídeo lo grabé como a las 8 de la mañana, o una cosa así, ya es la hora de comer, las dos y pico. Así que nada, que lo sepáis, que han dado un ticket de creación de artefactos y mil gemas, por lo tanto, sí que saben que tienen que dar más de lo que han dado para crear artefactos y eso, pues oye, pues está guay. Así que nada, ahora sí que sí, os dejo con el vídeo. Que tenéis el vídeo en el canal, pero bueno, lo vuelvo a explicar. En las misiones diarias nos dan varios, que aquí como veis, pues salen las misiones diarias, ¿vale? Que nos tienen que dar otros dos más, si no recuerdo mal, efectivamente. Pero hay una buena noticia y es que ayer, mientras que yo no estaba en casa, que dejé los vídeos programados, pues han salido nuevas cosas en el foro y es que por lo visto, pues hubo unos cuantos problemas y demás y pues, bueno, pues tenemos que comentarlo, ¿no? Así que aquí lo tenéis. Compensaciones sobre el evento de crafteo de artefactos. Anuncio viernes 20 de septiembre. Aquí lo tenemos, ¿vale? Si le damos a traducir, nos pone La asociación de cazadores tiene un aviso para ti. Como se mencionó en el aviso del parche del servidor del 19 de septiembre, nos gustaría informarles sobre las medidas de seguimiento relacionadas con el problema de que los artefactos creados a través del evento de creación de artefactos se apliquen con efectos adicionales aleatorios cuando se envían al buzón por poseer una cantidad máxima de artefactos. Básicamente, la gente que tiene lleno el inventario de artefactos, pues, le mandaba artefactos random al correo, donde te llegan las recompensas, los códigos, todas estas cosas. Que, por cierto, códigos, ya sabéis que hasta el lunes no hay temporada. Me vais a tener que apoyar el lunes porque se os habrá quitado muchos, pero hasta el lunes no vais a poder. Está desactivado hasta el lunes. Así que el lunes ya podréis, que es el 23 cuando empieza. Priorizamos revisar los efectos de los artefactos creados por los cazadores y restaurarlos con los mismos efectos. Sin embargo, este proceso llevará una cantidad de tiempo considerable. Por lo tanto, planeamos proceder reembolsando los artículos utilizados por los cazadores. A través de este método, nuestro objetivo es ayudarlo a adquirir artefactos con los efectos deseados más rápidamente. Proporcionaremos una compensación en forma de más materiales que los utilizados para el reajuste de efectos. Y también planeamos distribuir kits de reajuste de efectos adicionales a todos los cazadores. Los kits son los... ¿Sabes? Los containers estos pequeños, los maletines estos, que realmente lo que necesitas son de crafteo, no kits. Kits yo tengo 200 y pico, pero no tengo ni uno solo de crafteo. A través de este método, nuestro objetivo ha sido el adquirir efectos con los efectos deseados. Nos disculpamos una vez más por las molestias causadas y nos esforzaremos por brindar un servicio estable en el futuro. Detalles de compensación, aquí lo tenemos, ¿vale? En resumidas cuentas, bueno, son los efectos de reajusta, aquí como veis, cazadores de los que se le destruyeron artefactos a través del buzón, debido a la versión de artefactos mientras estaba llena su capacidad de tal. Esto de aquí es para la gente, no para todo el mundo, sino para la gente que crafteo, creo, artefactos, cuando tenía el inventario de artefactos lleno y entonces se los mandaba al correo, ¿vale? Esto de aquí, como veis. Luego, compensación basada en la cantidad de veces que se crean artefactos, que esto es para todo el mundo. Yo he creado dos artefactos, entonces aquí lo pone, cazadores a los que se le destruyeron artefactos, trae el buzón debido a la versión de artefactos mientras estaban en pleno capacidad antes del servidor, que esto no, esto no, 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 esto es para otra vez, para el correo, ¿vale? Otra vez, es verdad, para el correo. Entonces, si lo creas tú una vez, te da un boleto y dos veces otro boleto. Es decir, básicamente te van a dar otra vez todo de vuelta, ¿no? Y ahora sí que sí, ahora sí que sí, con toda la ansia, esto viene para todos los cazadores. Compensaciones que se enumeran a continuación que se distribuirán a todos los cazadores. Kit de reajuste de efectos por 500, 500 del cambio este de sub-stats, ¿vale? Que básicamente cuesta 10 cada vez que cambias de sub-stats. Que pone que esto te lo darán hasta el 4 del 10, es decir, hasta el 4 de octubre tienes el tiempo para que te vaya llegando el correo y demás y reclamarlo. Igualmente, igualmente, un popular opinion, my friends, creo que necesitamos más tickets de crafteo, ¿vale? Sí que es cierto de que... Esto es una cosa que hablé con Ciro y sí que es cierto de que si al final te meten... Mira, es que tengo un 1036, o sea, me explico. Esto no me acuerdo ahora mismo si ya lo mandaron, ahora que lo pienso, ¿eh? Porque tengo un 1036 y así ya lo mandaron, estos 500 ya los mandaron, ¿vale? Tienes hasta el 4 de octubre, ¿no era? 4 de octubre, 2 de octubre, una cosa así, ¿vale? Para reclamarlo, que básicamente pues te irá llegando y demás. Yo sinceramente creo que sí que es verdad que si nos dan 4 de estos y podemos crear 4 artefactos buenos cada mes, ¿sabes? Realmente no está mal, porque vamos a ir pudiendo equipar... Equipando a nuestros personajes, vamos a ir poniendo ahí pim, pam, pum, poniendo bien cosas. Entonces, mal no está realmente, creo, pero sí que estaría guay que nos dicen alguno más. No sé si igual es que yo lo veo un poco con ansia o lo que sea, dejadme en los comentarios vosotros qué opináis, pero sí que me molaría que por lo menos pudiésemos craftear, yo qué sé, 10 artefactos, ¿me entendéis? O 8, por ejemplo, que podemos dejar un personaje perfecto, bien equipado. Al final ellos ganan dinero por los personajes, grupos de personajes, skins, el tema de las armas que se consigue tirando, ¿no? No sé, ganan dinero por eso, básicamente, ¿no? Entonces, me parece un poco tontería, ¿no? Es decir, nos pueden dar más de artefactos. En vez de darnos 4, danos 10 o 8, por lo menos, para poder equipar un personaje. Y esto mételo cada mes, y si lo metes cada mes, o cada mes y medio, lo que va a hacer es que cada mes y medio mes podamos equipar a un personaje bien y vayamos dejando todo bien, ¿sabes? Pim, pam, pim, pam, pim, pam, y dejaremos bien los personajes equipados y estará bien, porque luego al final esto tiene un poco de trampa. Y me diréis, ¿por qué, Titan? Porque, claro, yo os digo, bueno, que ven para hacer 10 artefactos, ¿vale? Pero, muy bien, a ti te puede ser un artefacto perfecto, pero luego te pones a subirlo y no sube como tú quieres. Entonces, ese artefacto que era perfecto deja de ser perfecto, ¿me entiendes? Que aunque te ven esto, realmente, como tú no eliges cómo sube, igualmente hay ese pequeño porcentaje de fallo, ¿no? Digamos que el evento está muy bien, es muy buena idea este evento, pero metería que nos dicen más para fabricar más artefactos. El ticket este de fabricación de artefactos yo metería más, o sea, 4 me parece poco, yo metería igual tal vez 8 o 10, no sé vosotros qué pensáis al respecto, ¿vale? Y, bueno, kits de fabricación, o sea, de cambios o stats, pues sí quedan muchos, que esto es lo que tienen que hacer para poder hacer el reset. Y yo creo que, ya os digo, es un aliciente a la gente para jugar, porque digamos que se hace un poco cansino conseguir los artefactos, y esto, para la gente nueva, viene muy bien. Que, por cierto, hay varios que me han preguntado de qué craftear y demás tenéis en este canal subidas las guías de los personajes, y que mirad qué personaje queréis vosotros equipar, y miráis qué lleva, ¿sabes? Cuál es su mejor equipamiento, con qué subestats, y con qué estadísticas principales que tenéis todos subidos. Alicia, Chai, Menin, Min, no sé qué, no sé cuántos. A ver, yo si sois nuevos os recomendaría equipar algún DPS. A Alicia, a Chai, a Memilla, yo qué sé, lo que sea, cualquier, Charlotte, cualquier DPS, ¿vale? Un DPS yo os recomendaría equipar, y, bueno, pues tenéis las guías subidas todas en el canal, ¿vale? Para que lo sepáis, porque es un largo, es decir, si todas las personas y me preguntan, imagínate, 20, titan, cual, tal, no sé qué, es que depende de vuestra cuenta, igual os digo, pues suba Alicia, y me decís, bueno, Alicia ya la tengo, o no la tengo, lo que sea, tenéis las guías, ¿vale? En el canal de subidas para que sepáis qué equiparle. Y nada, en fin, muchas gracias por el apoyo, Grax, podéis dejar un fuerte like, suscribiros si no lo estáis, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.